Hola amigos de Radio Cristo Rey, ¿cómo están todos ustedes? Soy el padre Adrián Esparza Saldaña, actualmente desempeño mi cargo como vicario dentro de la parroquia Purísima Concepción del Cuesillo. Hoy nosotros tendremos que decir que el tiempo de la cuaresma estamos comenzando y lo hacemos también de una manera muy especial, como ese caminar preparatorio hacia el encuentro con Dios. Quiero yo recordarte que también San Juan 23 nos invita a nosotros a reconocer que la iglesia es madre y maestra. Dice por una parte que es madre porque vemos por ella la compasión y la misericordia y también nos dice que es maestra porque nos enseña a nosotros sobre la verdad. En ese camino de la verdad descubrimos que la iglesia también se vuelve catequética y como catequética a través de la liturgia y de otros aspectos nos enseñan a nosotros cuál es el mejor camino para poder también acercarnos a Dios. Hoy te hablaré entonces de uno de esos caminos que nos ayudan a encontrarnos con él. Se trata de la cuaresma. Sí, un tiempo litúrgico que nos lleva a nosotros como un camino espiritual hacia el encuentro mayor de nuestra vida como cristianos, que será la Pascua. Esa Pascua en la que se convierte al centro de nuestra vida, pero que implica entonces una adecuada preparación. La palabra cuaresma va a hacer referencia al número 40, que en un momentito más te voy a estar comentando, pero también nos lleva a nosotros a través de la Sagrada Escritura y de la liturgia a reconocerlo en tres prácticas penitenciales muy particulares. La oración por una parte, la limosna a la que nos invita a la caridad y el ayuno. El ayuno que es aquel que lo vemos también en diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. El primero de ellos lo recordará seguramente cuando Jesús va impulsado por el Espíritu al desierto y allí entonces después de los 40 días siente hambre. Constantemente vemos a Jesús ayunando como esa forma preparatoria también para nosotros encontrarnos con Dios. Vemos también que Moisés, cuando iba a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, allí también entonces practica el ayuno. Lo hace también durante 40 días. El libro del Génesis también nos habla a nosotros de esa práctica en el caminar, cómo Abraham iba acompañado de un ángel, pero durante 40 días no comió ni bebió nada hasta poder llegar entonces a ese monte de Lore. Así también vemos ese caminar del pueblo de Israel a través de 40 años para poder también encontrarse con la tierra prometida. Son muchos los pasajes que nos hablan a nosotros entonces del 40 como ese camino preparatorio y de la historia que Dios mismo nos va dando para poder encontrarnos también con Dios. Pero como acabamos de ver y allí ya vista entonces la importancia, la práctica del ayuno es aquella que viene acompañando también desde la iglesia primitiva y hasta el día de hoy dentro de nuestros días. Habrá que hacer una referencia muy especial. En aquel tiempo se vivía de una manera solamente ritual. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad entonces de poder superar esto, de poder hacer una práctica ritual, verdaderamente una oración y una oración que incluso experimentando nuestra debilidad nos fortalezca. Es por eso que yo quisiera compartirte entonces cuál es el verdadero sentido del ayuno y qué es aquello que tú y yo podemos entonces hacer para esto. Lo primero de esto, recordar entonces que el ayuno va más allá de una sola penitencia o de un abstenernos de alimento. ¿Cuál es la forma en la que nosotros correcta tenemos que ayunar? Porque no solamente el ayuno es comer todo lo que quieras después de las 12 del mediodía, no. Si no es la oportunidad para hacer una comida fuerte, una comida como de ordinario lo harías durante el día, de tal manera que en la noche o hoy en la mañana pues podrás ser solamente probar algún tipo de alimento muy ligero, algo con lo que tú también experimentes a lo mejor cierta hambre. Recuerda, solamente un alimento fuerte al día. Pero también allí dentro de esta abstención o dentro de esta privación voluntaria que hacemos del alimento, tendremos que reconocer que el verdadero sentido del ayuno no está en el sufrir o no está en la penitencia, sino que nos lleva a nosotros de una manera muy especial a poder entonces hacer un alto al pecado. Allí sí se encuentra el verdadero sentido del ayuno. De hecho, el Papa Francisco nos invita a nosotros a recordar que el verdadero sentido del ayuno será de una manera muy especial entonces el estar dispuesto a escuchar y a cumplir la voluntad de Dios Padre para ti y para mí. También dentro de los padres de la iglesia nos dice a nosotros San Pedro Crisólogo, dice, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune. Quien ayuna, que se compadezca, que preste oídos a quien le suplica, aquel que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oídos a quien no cierra los suyos a la súplica de los demás. ¿Te das cuenta, por tanto, que el ayuno va más allá de una sola privación y que nos invita a nosotros a poder entonces hacer un alto y frenar verdaderamente entonces esa vida de pecado de la que tú y yo, aún en las tentaciones, podemos llegar a fortalecernos? Y por eso vemos entonces que el ayuno deberá ser verdaderamente, y la práctica positiva de todo esto, es el ayudar a los demás por una decisión libre de manera penitencial, sí, pero que nos lleva entonces más allá solamente de una práctica ritual al poder verdaderamente elevar nuestra decisión a la oración y allí verdaderamente entonces también a la contemplación de Dios. Una forma muy buena de vivir el ayuno, y con esto termino, es entonces mediante la práctica de las obras de misericordia. Así que si tú te decidas entonces ayunar, no lo hagas entonces con una cara que tal vez de alguna u otra manera demuestre, tal vez allí una falta de amor hacia los demás. Más bien lo contrario, si tú vas a ayunar, acompáñalo también con esas obras de caridad, visitar al enfermo, visitar al preso, acompañar también entonces aquella persona que va de viaje, el hecho de poder compartir de tu persona, de tus bienes, de un vaso de agua, de algo también para el hambriento, el hecho de poder entonces aconsejar también aquella persona que te pide de algún consejo. Todas estas obras de misericordia van a ser también aquellas que fortalezcan nuestro espíritu y en la debilidad nos hagan encontrarnos con Tocodios. Que Dios te bendiga, soy el padre Adrián Esparza y un gusto poder acompañarte.